Entre las ventajas que ofrece el gas natural como combustible para vehículos, podemos destacar un precio más barato, un menor volumen de emisiones contaminantes y el carácter más silencioso de sus motores. La mayoría de los fabricantes de vehículos más importantes disponen de modelos que funcionan con gas natural comprimido. Además, muchos automóviles de gasolina pueden funcionar también con gas natural comprimido con una pequeña modificación. El repostaje de gas natural comprimido es similar al de gasolina o gasóleo y debemos tomar las mismas precauciones. Estacionar en paralelo al surtidor. Apagar el motor. Apagar las luces. No fumar ni provocar chispas. Y no usar el teléfono móvil. En caso de que la estación de carga tenga una puerta en el surtidor, deberemos introducir y retirar la tarjeta para su apertura. Para iniciar el repostaje, introduciremos la tarjeta y seguiremos las indicaciones que aparecen en la pantalla. Seleccionaremos el combustible, indicaremos el número de surtidor y por último introduciremos el pin de cuatro cifras. Descolgaremos la manguera del surtidor y la acoplaremos en la toma de carga del vehículo, comprobando que esté bien conectada sin tener que forzarla. Existen dos tipos de conexiones de seguridad. Las mangueras con palanca y las mangueras tipo pistola. Las mangueras con palanca deben situarse con la flecha apuntando hacia nosotros. Una vez acoplada, giramos 180 grados la palanca hasta que la flecha apunte hacia el vehículo para liberar la válvula de seguridad. En las mangueras tipo pistola, presionamos el gatillo como en las de gasolina para liberar el seguro y permitir el suministro. En ambos casos, para iniciar el suministro debemos presionar el botón verde. Podemos detener la carga en cualquier momento pulsando el botón de parada. La conexión de la manguera a la toma de la carga del vehículo es totalmente estanca, así se evita la salida de vapores de combustible. En caso de desconexión accidental de la manguera, un dispositivo de seguridad cortará automáticamente el suministro. El suministro finaliza cuando aparece un mensaje de aviso para indicarnos el fin de la carga. En ese momento, podemos retirar la manguera de la toma de carga del vehículo. En las mangueras con palanca, giramos la palanca 180 grados hasta que la flecha apunte hacia nosotros y retiramos la manguera. En las mangueras tipo pistola, presionamos para liberar el seguro y retiramos la manguera. Por último, volveremos a colocar la manguera en el soporte del surtidor, presionando hasta anotar el encaje. Si desea recibo del repostaje, vuelva a introducir la tarjeta en el módulo de pago o pulse el botón de recibo, especificando el número de surtidor desde el que ha repostado. Si durante el repostaje se produce un caso de emergencia, cada surtidor dispone de un botón rojo con la indicación Parada de emergencia. Al presionarlo, se interrumpirá el suministro en toda la instalación. También disponemos de un teléfono de asistencia 24 horas, 940-2020. Con estas sencillas instrucciones, podemos realizar el repostaje con total seguridad y disfrutar de un combustible más limpio, económico y eficiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!